Después de que desatara una enorme, gigantesca y llamativa polémica, Daniel Bisoño está de regreso en Ventaneando y no hay duda de esto. Si bien el conductor de TV Azteca ya había aparecido en los especiales de fin de año de la televisora de la Jusco, se hizo mención que estos ya habían sido grabados, precisamente antes del escándalo que protagonizó Daniel Bisoño con Javier Ceriani. Sin embargo, Daniel Bisoño está de regreso y en este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder para bien o para mal. Algunos querían y otros no. Daniel Bisoño reapareció en el programa Ventaneando para comentar notas en compañía de la señora Patti Chapoy, Pedrito Sola, Mónica Castañeda y Lineth Puente. Inmediatamente los seguidores y televidentes se dieron cuenta de que Daniel Bisoño estaba de regreso. Y por supuesto no faltaron los comentarios en redes sociales, a través de Twitter muchos usuarios celebraron su regreso, mientras que otros lo criticaron fuertemente. Dentro de los mensajes había muchos destacando el trato que le había dado Patti Chapoy al conductor. Algunas personas llegaron a asegurar que Patti Chapoy ignoró por completo a Daniel Bisoño, tal cual ocurrió en su momento con Atala Sarmiento, quien salió del programa en medio de una muy grande polémica, en marzo del 2018. Muchos usuarios empezaron a mencionar que en momentos vieron a Patti Chapoy completamente en la nube, sin realmente ponerle atención a lo que decía Daniel Bisoño, mientras que otros aseguraron que simplemente estaba medio en la lela, pero que sí puso atención a los comentarios de Bisoño. Como podemos recordar, desde inicios de diciembre Daniel Bisoño estaba ausente de ventaneando, y esto se debió no tanto a porque él se estaba tomando unas vacaciones, sino que más bien fue como un periodo de descanso obligatorio. Todo este gran relajo empezó el 9 de diciembre del 2020, cuando al hablar acerca de la información del nuevo 9 de Marjorie de Sousa, Pedrito Sola y Daniel Bisoño lamentaron que este hombre les diera la exclusiva al programa Chisme No Like, conducido por Elisabeth Stein y Javier Seriani. Bisoño se fue al infinito y más allá con sus comentarios, ya que no solamente estaba criticando al programa Chisme No Like, sino que se fue en contra directito a Javier Seriani. Él terminó llamándolo de tantas maneras, que si yo te las empezara a decir simplemente se escucharía... Todas esas malas palabras, acusaciones y críticas hacia Javier Seriani causaron tremendo revuelo en Twitter, y podemos decir que en cualquier red social. Muchos llegaron a pensar que tal vez por el enojo que sentía en ese momento, más tarde Daniel Bisoño se disculparía, pero no fue así. Él nunca se retractó, y ante el comentario de un usuario, Él señaló que mil veces diría una y otra vez esas palabras. Al siguiente día fue cuando se vino lo bueno. Daniel Bisoño no se presentó en el programa, aunque varios medios de comunicación aseguran que él sí llegó al foro de televisión, pero no lo dejaron salir al aire. Después de esto se desataron diversas versiones acerca del futuro del conductor. Algunos aseguraron que los días para Daniel Bisoño ya estaban contados en TV Azteca, mientras que otros dijeron que únicamente se trataba. De una advertencia que le dieron los ejecutivos, dejándolo el mes de diciembre sin trabajo y sin goce de sueldo. El periodista de El Heraldo, Alex Caffey, no se quiso quedar callado y por supuesto en su columna. Habló acerca del regreso de Daniel Bisoño aventaneando. Caffey recordó que desde hace tiempo, él ya había revelado que Daniel Bisoño regresaría al programa. Pero esto no termina aquí. Según este periodista, Daniel Bisoño regresó únicamente porque el programa estaba bajo en audiencia. Con sus propias palabras, Alex Caffey escribió, Nadie es indispensable en la televisión, incluido Daniel Bisoño. Sin embargo, debe sentirse contento porque un gran número de televidentes lo extrañaban. Hubo personas que sí se alegraron de su desaparición en Ventaneando, y que hicieron todo lo que estuvo en sus manos para que no volviera. Pero fueron las menos. Otro hecho que también debe de alegrar al discípulo de Pati Chapoy, y que puedo comprobar, es que el rating de Ventaneando sí se vio perjudicado. Los días que él no estuvo. Con esto se genera otra polémica muy grande. Parece ser que a los ejecutivos de TV Azteca no les importa lo que hagan sus conductores. Con tal de que el programa vuelva a tener el rating que tenía, ellos harán todo lo posible, a pesar de que uno de sus conductores haya sido fuertemente criticado por el público. Tal vez esto simplemente se trate de una estrategia por parte de la Jusco. Les funcionará, quién sabe. Pero es en estos momentos en los que a mí me gusta saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de que Daniel Bisoño esté de regreso en Ventaneando? ¿Crees que el conductor continúe permanentemente en el programa? ¿O solo estará un tiempo hasta que el propio Daniel Bisoño decida irse por su propia cuenta? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo. Así que prepárate para mucho más. Que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.